Esta evaluación es para ayudarlo a reinsertarse en la vida de civil. Perseguimos a un hombre en motocicleta. Será difícil encontrar un empleo con esa baja. ¿Cuándo tendré mi moto? Es la tercera vez que te veo esta semana y no te había visto antes. Soy nuevo aquí. Nadie viene a este lugar. ¿Tienes familia aquí? La leyenda, Dean Miller, amo de la pista. ¿Quién eres? Conocías a mi mamá. ¿Y para qué viniste? Quiero correr. Tu oportunidad ya pasó. Solo me quedan 76 dólares. Repite después de mí. No sé conducir. No sé conducir. El aroma de los ganadores. Veamos qué tal lo haces. Es como cualquier deporte físico. Te lleva al límite más extremo. Lucha contra tu instinto de supervivencia. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué acabo de decir? ¿Hola? Pues. ¿Quién es? Bobby Tresco. Financiado por una de las familias más adineradas. Serás el objetivo de muchos en este deporte. Pero no los vences con golpes. Los vences con destreza. ¡Mira eso! Yo le enseñé a pasar por afuera. ¿Y yo te enseñé a ti a pasar por afuera? Bienvenido a la maldita acción. ¿Confías en mí? No hagas que me arrepienta. Cuanto más rápido voy, más me relajo. Así que necesitas ir más rápido.